Carnelillo, nos compramos la moto más barata de México, carnal. Qué perras están, carnalillo, eh. ¿Y qué crees? Estas no son para nosotros. Ah, no. Son para la gente, carnal. La vamos a regalar en este video. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le vas a hacer, carnalillo? Mira, pues no te voy a decir. Van a ser de dos formas diferentes. Quédense en este video. Mira, te voy a enseñar la motita. A ver, mira. Mira, vente para acá. Esta moto, carnalillo, la compramos en Gualdos. Sí. Nos costó 7 mil pesos, fíjate. Oye, está barata, está barata. No te alcanza para nada con 7 mil pesos. No, ¿qué te va a alcanzar? Y esta, carnalillo, es diferente a la que ya habíamos probado. Esta me gustó más porque está más firme para aquí, para la terracería, pues. Esta no hace ruido, carnal. Es la misma moto que la otra que habíamos enseñado, nada más que esta. Pues no tiene los plásticos. Ajá. Y jala igual, carnal. Es eléctrica, corre 40 kilómetros, tiene autonomía 40 kilómetros. Y da más chis, mira. A ver, a ver. Para empezar no hace ruido, mira. A gusto con el pelo, güey. Una vueltita. Vente de frente, carnal. Ahí está, a ver. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, carnal! Está bien perra y la neta llama machín la atención. Está bien machín, carnal, la motito esa. Oye, ¿y cómo te digo? Pues ahorita las vamos a regalar. Vamos a ir para la casa para regalar la primera de una vez. Ok. Oye. Dime. Pero no se enojará la gente de los ganadores si nos damos una vueltita. No, ¿qué se van a enojar, carnal? Hay que calarlas para entregárselas bien. Un momento, pues vamos a calarlas. Vamos a la casa. Pues la primera dinámica, carnal, va a ser quedarnos tirados en la carretera. Y al que llegue a ayudarnos y que quiera subir la moto en su carro, a ese se la vamos a regalar. Sí. Al primero que llegue. Que batalle poquito, carnal. Que batalle poquito. Pero, carnal, pues a nosotros nos conocen mucho aquí. Entonces, si me voy yo en la moto y me paro allá, pues varios me van a querer ayudar, ¿va? Sí. Entonces, me tengo que personificar y nos vamos a convertir en otra gente. A ver, carnal, mira, me va a meter a cambiar, tú espérame aquí. De voladita, carnal. Arre, pues. Vámonos. Valdita, vueltita, carnal. A ver, súbete, súbete, la moto. Pony, me voy, carnal, mira. Entonces, la dinámica va a ser esta. Yo voy a estar despaz, la carnal. Sí, mon. En la carretera. Ey. Y, pues, quien llegue a ayudar a la damisela, pues, se va a llevar a la moto. ¡Ay, muñeca! Oye, oye, sí, para decir, a ver, puente de espalda, a ver cómo me mira. A ver, vamos a ver cómo te vas a ver. Mira, voy a hacer el cáliz como si yo llegara, ¿va? Ah, bueno. Ahí te voy. Hola, muñeca, te quedaste tirada. ¡No es muñeca, carnal, soy ojo! Bueno, vámonos, pues. Vámonos, pues. A ponernos en un lugar y a esperar a quien haga el paro, ¿va? Fierro, fierro. Ya estamos listos, carnalillo, para aventarnos el video. Ya estamos listos, carnal. Ya nos pusimos aquí. Aquí se llama la once, ¿va? Es la once. Entonces, al primero que se para ayudarme y que eche la moto al carro, que nos dé raíte de verdad, pues, de corazón. Sí, sí, sí. A ese se la vamos a dar. Ah, bueno, pues hay que esperar a la persona que de buen corazón, que se para echar la mano. Yo me voy a esconder porque a mí también ya me reconocen, carnalillo, ¿eh? Sí, yo creo que así a mí no me reconocería más. No, no, menos de espalda, carnal. Sí. Oye, pero a lo mejor y se para por quererte ligar, viejo, ¿eh? A lo mejor cira la piernona y irá. Te ves, buenona, lo que sea. Le ves un paro, no me anden gritando, cuñado. Eh, a ver, a ver si no me quieren, pero levantar, carnal. Bueno, carnalillo, entonces me voy a esconder yo y vamos a esperar al primer valiente. Oye, ¿y eso que traes ahí qué es? Esas bolitas. Es el plan B, carnal. Ok. Ahorita sí, si no se paran, pues, por ver a la chica, le vamos a prender fuego. Va a salir humo. Ey. Va a salir humo y pues va a llamar más la atención todavía. Ah, bueno, pues entonces vamos a ver si se hace la machaca. A ver, pues. No viene ningún carro. Allá vienen algunos. Allá viene uno. Sí, allá vienen algunos. Allá viene uno. Bueno, carnalillo, me voy a esconder a ver qué pasa. Ándale, pues, ándale, pues. Pues ni modo, voy a tener que hacer el movimiento orgánico. Así va. Sí, hazle ceñita, carnal, hazle ceñita. No, carnal, no se paró. No se paró, carnal, se perdió una moto el viejo, ni modo. Pues ni modo. Ahí le fuera cabido fácil en el camión. Facilito, facilito. Nadie se para, carnalillo. ¿Te tienen miedo o qué? Pues yo creo que sí, porque no se ha parado nadie. No se ha parado nadie. Este, el de la moto, carnal, tuvo las intenciones de pararse, pero como que se arrepintió. Sí, como, como. Algo, algo malo vio. Sí, se me hace que estás muy fea, pues. Sacamos el plan B. Oye, carnal, a ver si no, hombre, me va a robar este. Es que estás muy fea. ¿Viene carro, viene carro? ¿Sacamos el plan B o qué? ¿Viene carro? Ahí va a venir, ahí va a venir. Pues sácalo, sácalo, sácalo el plan B. Me voy a poner yo de este lado ahora. Ándale, pues. Pues ni modo, carnal, voy a tener que sacar los encantos. ¡Guapo! ¡Raito, por favor! No, ni voltea, carnal. No, no te hizo caso. No, ni voltearon. Ese es el plan B, carnal. Para que la gente piense que me estoy quemando, pues. Oye, yo aquí estoy bien escondido. Ojalá ahí se pare alguien, carnal. Pues ojalá. El de la moto se quiso parar, carnal, pero como que se arrepintió. Como que le dio vergüenza. O no le gustaste. Eh, a lo mejor sí. Oye, papá, ¿cómo ponemos en la goma? Sí. Muñeca. No, hombre, este chorcito me liga todo, carnal. Ando bien ahorcado. Allá viene uno, mira. Ahí viene alguien. Ojo, no, no se paran. No es fácil, no es fácil, carnal. No, hombre, loco. Nadie se quiere parar. No te aguitas, carnal. Ahorita va a llegar un enamorado. ¿Por qué no ayudan a la damisela? ¿A poco me mirarán? Es muy feo, carnal. Pues lo normal, carnal, es lo normal. Mira, lo bueno es que el que se pare lo va a hacer de corazones. Sí, sí, sí. Lo bueno es que el que se pare lo va a hacer de corazones. Mira, ya viene uno, ya viene uno. Hazle señas, hazle señas. Bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que esperar más carnal. Uno se tiene que parar. Se tiene que parar a alguien, carnal. No hicieron el paro, carnal. Se perdieron una moto. Se perdieron otra moto. Se perdieron otra moto, carnal. No, hombre, no más saludan, loco. Se perdieron una moto, carnal. Ni modo. Ni modo, carnal. El gasero, el gasero. Ahí viene el gasero, carnal. ¡Raite! ¡Raite! Nadie se para, loco. Nadie se para, carnal. Es que yo también la pensaría para parármela. No, yo también, yo también. Pero vamos a encontrar a esa persona de buen corazón que se va a parar. O mayelón. O mayelón. Güey, porque le gustó la güerona. Así es, así es. Allá viene un carro, carnal. Allá viene un carro. Espérame. Hay que sacar los encantos. No, carnal. No se para, loco. Oye, oye, oye. No, ni raite. Nada, carnal. No, carnal. No, carnal. No se para, loco. ¿Cómo le hacemos? No, pues no sé. Tenemos que sacar plan C. Vamos a seguir esperando. Pierro. Allá viene un camión, carnal. ¿Le tengo fe al camionero ese? Carnal, ¿le tengo fe al camionero este? Este no va a hacer paro. Este no va a hacer paro. ¿Qué? ¿Qué? Oiga, ocupo un raite, pero ocupo, no traigo dinero. No, no da el raite. ¿Seguro? ¿A poco si no da el raite? Carnal, ven, ven pa' acá. ¿Qué, carnal? ¿Ya se hizo? Pues se paró el camionero y le dije que no traía dinero. Eh, viejón. Venga pa' acá. ¿Se paró por hacer el paro o porque le gustó la güerona? No, las dos cosas. Bájese poquito. Bájese, bájese. Venga pa' acá, venga pa' acá. Pague el camión. ¿Es perro, eh? Vengase, vengase. Apague el camión. Apáguelo, apáguelo. Vengase. No, ándele, véngase. No, no, apáguelo. De volada, véngase. Le conviene, le conviene. Vengase pa' acá. Mira la moto que está ahí. Es suya. Es suya, viejo. Es pa' usted. Es pa' usted. ¿Esta? ¿Esta? Échala pa' arriba. Ah, no, no. ¿Esta? ¿Esta? Es suya, cállela. Sí, tampoco. Cállela, súbase, súbase. A ver, échase una vueltita. Pero yo me tengo que subir atrás. Vámonos, vámonos. Dale, dale, dale. No más sube. Vámonos. No, está prendida. Ahí está, aire. Ahí está, despacito. Vámonos. 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 Se lo ganó, carnal. Se lo ganó, carnal. Dígalo. No, ni modo, le va a tener que dar raíta a la güera, carnal. Le va a tener... Le va a tener que dar raíta a la güerona. Oye, qué chulada, güey. La neta, sí. Qué bueno que se paró, ¿eh? Sí, sí. Aunque ya nos dijo que no sabe si fue por ayudarte o fue porque le gustaste. Díga la neta, diga la neta. Ocupamos que nos diga si fue por ayudarlo o porque le gustó la güerona, oiga. Es que la neta, a todos los que miramos a los otros, estudiando raíta, los ayudamos. Ah, ok. ¿Qué tiene que esté así, piernudota como esta? Pues no le hace. Es que si nos vestíamos normales, a cualquiera iba a venir a darnos raíta, pues. No, porque sí, pues nos van a dañar a flotas. Sí, va a que sí. Esa güerona. Oiga, cuando miré que este vato estaba acá abajo, lo dije, ¿qué onda? Me van a saltar a este, hijo. Pues se la ganó, viejo. Neta. Si le da raíta, sí, si no, no. No, no le dejes acelerar, no le dejes acelerar. Vámonos. Vámonos. Vámonos, no haya ni un caro. Va con todo igual el premio. Mi compa no se la quiere carnal, me dice, si es mía, dice ya que terminamos de grabar. Mira, que la eche para arriba el camión para que vea que sí es de él. Pregúntale, ¿para qué la quiere? ¿Para qué la quiere, viejo? Para mi morro, va a la secundar morrida, se va a caer de peles. Ah, ahí está. ¿Cómo no? Vamos a echarle al camión, venga, se vieron. Échela para arriba para que vean que sí es suya, ¿no? Sí. Pues se la ganó carnal, ¿se quería parar? Vámonos, recio. Va para arriba, va para arriba. No, no, no me ayudes, Beto. No le ayudes, Beto. No le ayudes, Beto. No, hombre, Beto, está bien dormido el Beto. Beto, ya no te me jodas en que la bane. Oiga, ¿y transporta pura gente? Sí, pura gente, es que está el campo y vamos. Ah, no, pues felicidades, oiga. Felicidades, espero que disfrute la moto. Sí, muy gracias. Poca persona como el carnal. ¿De dónde es usted? De Corerepe. De Corerepe. Oiga, su hijo va a estar bien contento, pero su mujer a lo mejor no, ¿eh? Porque se... ¡Ah! Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. No más sabe por qué se paró, ¿eh? Chavalón, pues muchas felicidades. Que la pasen chido. Gracias a usted, viejo. Ahí estamos. Carnalillo, pues que le vaya bien. Carnal, pues ya entregamos la primera moto. Nos falta otra. Nos falta otra. Que le vaya bien. Que le vaya bien, viejo. Gracias. Dale. Mete mía, dice. Mete mía, dice. Ajá. Todavía chiste en las personas de buen corazón. Ahí está, Carnalillo. Misión cumplida. Y vámonos a entregar. Y ahora nosotros, pues caminando. Pues caminando, Carnal. No, no, vámonos. Ay, muñeca. Ahora sí te van a levantar. Qué chulada. ¿Y este plebero qué estará haciendo aquí? Carnalillo. El día de hoy vamos a dar esta motita, Carnal. Y uno de estos plebones se va a llevar la motita para su casa, ¿eh? ¿A poco? ¿Y cómo le van a hacer o qué? Pues está muy fácil. Para empezar, Carnalillo, si te das cuenta, a todos los niños le dimos... Un vasito con agua. Un vasito con agua, exactamente. Y lo único que hay que hacer es sostenerlo así, con la mano completamente estirada. Sí. El último niño que quede con el brazo así, se la va a llevar. ¿A poco así de fácil? Sí, mira, te voy a enseñar la motita. A ver. Para que damos una perrona. Pues es una motita, Carnalillo, que esta la compramos en Waldos. Nos costó 7 mil pesos. Oye. Corre 40 kilómetros y da 40 kilómetros de autonomía. ¿40 kilómetros de autonomía? Y se la van a llevar la plena de una vez. Ok, ok. ¿Tú ganamos o qué? Va, Carnalillo. Tú mandas, tú dales indicaciones y todos listos para estirar el brazo. Bueno, chavalos, a las 3, con el brazo que ustedes quieran, lo vamos a estirar así. Sí. Y el último que se quede con él, dale. Vente, corazón. Prende tu celular y ponte a grabar a los plebes ahí, por favor. Ahí le va, pues. A la 1. A las 2. A las 3. Todos con el brazo estirado. Todos con el brazo estirado. Levántate, papi. Levántate, papi. Así. A ver, todos así, con el brazo estirado. Muy bien. Oye, Carnalillo, van a aguantar los plebes. No, pues, quién sabe. Mira esto para acá. Si te das cuenta, los plebes grandes, pues, le pusimos más agua, ¿no? No, porque estos plebes ya están peludos, pues. Ya, estos ya cobran el 80 y más. Sí, ya, ya. Ya están grandes, mira. Con el brazo estirado, mi hijo, no sea tramposo. Eh, brazo estirado, brazo estirado. Eh, brazo estirado. Mira, y hay niños pequeños también, Carnalillo. Oye, ¿quién cree que vaya a ganar, Carnalillo? No lo sé, brazo estirado, brazo estirado, bien estirado. Eso, así, bien estirado. Eso, eso. No, ahorita se van a cansar, van a ver. Oye, mi hijo, si se gana la moto, ¿para qué la vas a usar? ¿Para las tortillas? Sí, para ir a la tierra. ¿Y tú? Para ir a los... Carnalillo, aquello lo van a usar para ir a los despedios. Brazo estirado, brazo estirado, bueno. Brazo estirado, bueno. Estirado. Arriba, arriba. ¿Qué? ¿Ya está cansando? Mira, ya. Sí, ya se cansó. Pareciera fácil, chavalos, sostener el brazo, pero a medida que va pasando el tiempo, el vaso se va haciendo cada vez más pesado y por consecuencia los niños se iban rindiendo y se iban saliendo de uno por uno, así hasta que quedaron los dos últimos concursantes. ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? Bien merecida la moto el que se la lleve, la neta. Sí, el que se la gane va a ser bien merecido. Sí. Mi compa ya se está cansando. Se está cansando, va. ¿Está cansado? No. ¿Y tú, hijo, está cansado? Casi no. Ey, ey, dile. Te doy 500 y suéltala, dile. No, yo te doy manada, voy a ganar. No, yo te doy manada, compa. Ey, dile, te doy 500 y suéltala, dile. No, yo no voy a ganar. Ay, no, compa. Yo que sí los agarro, carnal. Yo que él sí los agarro. Yo que sí los agarro. Vale mal la moto. ¿Cierto? Carnal, pues en visto de que estos players no se cansan, vamos a jugar un voladito por la moto, mira. Va, va. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Ya te habías cansado? Sí. ¿Y tú? También. Bueno. Ey, carnal, yo le doy 20 pesos y 20 pesos, ¿cómo la ventana? No, mira pues. Oye, ¿qué le vas tú? ¿Y tú? Sí. Ah, está parejo. Ey, a la primera. A la primera. A la primera, ¿va? A la primera. Ahí lo va, pues. Espérate, ahí va otra vez. Él dijo. Águila. ¿Y tú? Sello. Sello. Águila y Sello. Listo, carnal. Vámonos. Ahí lo va, una, a la dos, a las tres. Ah, a la dos. Ahí lo va otra vez, ahí lo va otra vez, pues. A la una, a la dos, a las tres. Ahí lo mire, otra vez. Ahora sí, ahora sí. Vámonos. A la una, a la dos, a las tres, a uno. Vámonos, Ricio. ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¡Sello! 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 Mijo, ¿qué te siente haberte ganado la moto? Estoy bien feliz. A ver, date una vuelta. A ver, vamos a ver. Alejandro, vamos a ver. Vamos a ver. Mamá le tiene que acelerar, ¿eh? ¡Monte vos! ¡Monte vos, Alejandro! ¡Te pasito, Alejandro! ¡Vámonos! 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 Pues esa fue la dinámica del día de hoy. Pues se llevaron la moto. No, hombre, carnal. Estuvo muy cardíaca, pero haremos otra más adelante. Fue una hazaña, fue una hazaña este video, ¿eh? ¡Vámonos! Chavalos, Gualdos nos tiene una sorpresa y es una pantalla de 50 pulgadas carnal Y para ganársela lo único que hay que hacer es seguirlos en su cuenta oficial de aquí de YouTube Y ponerle a Bárbaro yo quiero esa pantalla Ah pues yo también la quiero Con eso se la van a ganar Entonces nomás voy y le pongo eso y ya me gano la pantalla Por eso ya tiene oportunidad de ganarla carnal Acuérdense que los queremos y los queremos ver triunfar Nos vemos en el próximo video Vámonos